También tengo críticas, no sólo de colegas, sino de competidores. Y ahí quiero señalar las tres leyes del conocimiento científico de Arthur C. Clarke. En especial la tercera. La tercera dice, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia. Entonces, de vuelta, ¿qué? ¿Vengo a hablar de magia? No, en realidad vengo a hablar de los rudimentarios que son los que dicen que yo propongo soluciones mágicas. Si ustedes viajaran a la década del 50, cosa que podemos hacer mirando las cosas de aquel momento, había una serie que se llamaban Los Supersónicos. Y en esa serie, por ejemplo, era algo impensado, soñado, fuera de todo contexto, que alguien pudiera hablar con otra persona a la distancia y ver la imagen. Si hoy su celular no hace eso, casi que se pegaría en un tiro. Por lo tanto, yo no vengo a proponer encima algo que sea tan avanzado. Lo que quiero dejar en claro, lo rudimentario, precámbrico, casi a nivel de nerdental, de los que dicen que creen que es una solución mágica. Gracias.